¿Qué hombre tan horrible eres? ¿No te cansas de esto? Eres un tipo desgraciado. ¿Qué tipo tan descarado? ¡Chingarar! Denise, cariño, tus puntos, ¿estás bien? ¡Vamos! ¡Ven! ¡Estoy bien! ¡Por favor, vámonos de aquí! Ven, querida, vamos. Camina. Eso es. Lento. Eso, vamos. Despacio. Ojalá me clavaras ese cuchillo, Denise, justo en mi corazón.